Hola amigos de Perú 21, soy Inés García Belaunde y alerta, en estos días la temperatura ha bajado considerablemente, haciendo más frío de lo usual. Para hablar de ello, estamos con la ingeniera Kelita Quispe, subdirectora de predicción meteorológica del CENAMI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la bienvenida. Sí, excelente. Queremos saber acerca del frío que ha hecho en estos últimos días. ¿A qué se ha debido exactamente? Bueno, recordemos que estamos en otoño. Otoño es una estación de transición y a medida que nos vamos acercando al invierno, que ya inicia el 20 de junio, es normal tener periodos nubosos, periodos con bajas temperaturas, periodos fríos. Así que el comportamiento que se está teniendo del tiempo en realidad es dentro del usual, pero las temperaturas que se han estado registrando sí han estado por debajo de lo que usualmente se presenta para esta temporada. Por ejemplo, el valor de aproximadamente 12 grados que se registró en la zona de la Molina, donde las temperaturas usuales deberían estar oscilando entre los 15 a 14 grados. ¿Podría considerarse esto como una alerta posiblemente? No tanto una alerta. Recordemos que Cenami lo que emite son sobre todo avisos meteorológicos, pero en este caso recordemos también que se emitió una nota de prensa indicando sobre las bajas temperaturas y también la sensación de frío que iba a ser presente en estos últimos días de mayo. Recordemos otra vez que estamos en otoño, vamos a tener todavía algunos días con presencia de brillo solar, sobre todo para la zona de Lima Este, donde las temperaturas pueden estar superando los 21 a 22 grados, pero a medida que nos vayamos acercando ya más hacia el cambio de estación, los días cubiertos, los días con neblinas, con lloviznas van a ser cada vez más frecuentes. Mencionó a la Molina, ¿qué otros distritos han presentado temperaturas bastante bajas? ¿Cuál ha sido el distrito con mayor nivel de baja temperatura? El distrito de la Molina. Tenemos una estación ahí, el valor más bajo ha sido de 12.2 grados y en esta semana ha estado oscilando aproximadamente en esos valores, temperaturas mínimas entre 12 a 14 grados. Hacia la zona de Lima Centro y Lima Oeste, los valores no son tan bajos como en la Molina, pero sí están más o menos entre los 14 grados, que también la sensación de frío de por sí es marcada y también son valores bajos. ¿Esto podría ser afectado posiblemente por el fenómeno de la niña? ¿Cómo puede eso afectar a la costa? Bueno, recordemos que según el comunicado del ENFE, en este momento el fenómeno de la niña o el niño se encuentra en no activo. O sea, en este momento no estamos con alguna alerta vigente. Sin embargo, ya para los meses de julio, agosto, septiembre, si se espera, hay probabilidad de la presencia de una niña en la zona sobre todo del Pacífico Ecuatorial Oriental. Recordemos que la presencia de una niña va a significar que tenemos aguas del mar frías, más frías de lo usual. Y la temperatura del mar se relaciona directamente con las temperaturas en la zona costera. Por eso el año pasado, cuando estábamos en el contexto del niño costero, mar más caliente de lo normal, temperaturas más altas de lo normal. En este caso, al tener un mar que esté más frío de lo normal, lo que vamos a presentar en la costa son temperaturas debajo de lo normal. Estamos esperando pues un invierno frío, con bajas temperaturas y con humedad relativa alta también. Bueno, todavía estamos iniciando el invierno, pero si se podría comparar, ¿cómo se llegaría a comparar con los inviernos anteriores? ¿Hará más frío, menos? Porque ha variado bastante en algunos años. Todavía no estamos iniciando el invierno. El invierno inicia el 20 de junio. Todavía nos encontramos en la estación de otoño. Entonces, en este caso, si lo comparamos con el año pasado, porque seguro la mayoría lo va a comparar con el año pasado, va a ser mucho más frío en comparación del año anterior. ¿Por qué? Porque en el 2023, si recordamos, los meses de mayo, los meses de junio, todavía había brillo solar. Teníamos días soleados, las temperaturas estaban superando los 20 grados fácilmente. Incluso la sensación de bochorno era persistente, ¿no? En el invierno, seguro muchos no salían con casaca, no salían con gorros, no salían con chalinas, porque la sensación de calor estuvo presente prácticamente durante todo el año, incluyendo ese invierno cálido que tuvimos en el 2023. Entonces, si este año hacemos esa comparación con el año pasado, ese invierno pues va a ser más frío con respecto al 2023. Y seguro también lo van a relacionar de esa manera porque es el invierno que más recordamos, por así decirlo, ¿no? Parece que ya nos olvidamos cómo es usualmente los inviernos en Lima. Y la sensación de frío, como lo vamos a comparar con el año pasado, también va a ser más marcada de lo que nosotros recordábamos, por así decirlo. ¿Y qué podemos ver en estos días siguientes? ¿Cómo va a ser el invierno este año? ¿Qué vamos a presentar principalmente? ¿Habrá lluvias? Los próximos días, en cuanto a la zona costera, específicamente en Lima Metropolitana, vamos a mantener los amaneceres con cobertura nubosa, hay probabilidad todavía de llovizna, la presencia de niebla, neblina, sobre todo en los distritos que están más cercanos al mar, mucho cuidado si están manejando por la zona de la Costa Verde, porque va a estar presente la niebla, la neblina, mucho cuidado también por las lloviznas, que van a estar presentes sobre todo a primeras horas de la mañana y también a altas horas de la noche. Entonces, estamos esperando eso, ¿no? Pero podemos tener todavía la presencia de brillo solar de manera puntual en algunos días, sobre todo para el fin de semana, pero las horas de sol ya no van a ser como en verano, ¿no? Que prácticamente teníamos todo el día soleado, sino que la probabilidad de horas de sol es mucho más corto. Eso es lo que estamos esperando. A medida que nos vayamos acercando al invierno, que es el 20 de junio, los días cubiertos van a ser más frecuentes, las temperaturas van a bajar incluso más, la humedad va a incrementar incluso un poco más y los días de sol de por sí también se van a ir acortando. ¿Y qué aconseja a los espectadores para que tengan cuidado? ¿Algunas prevenciones, mantas, bufandas? ¿Qué aconsejaría en todo caso? Sí, que se abriguen, hay que salir abrigados, sobre todo si tienen que salir a trabajar de madrugada, hay personas que salen muy temprano en la mañana, hay personas que se quedan también hasta altas horas de la noche, siempre usar una casaca, llevar una chalina, utilizar un gorro, protegerse del frío y si ven días con frío solar no se confíen porque a veces inmediatamente uno ve el sol y empieza pues a retirarse la casaca, empieza a retirarse la chalina y eso de por sí conlleva enfermedades respiratorias. Otra recomendación es sobre todo para las personas que manejan, cuando ven que está lloviznando la pista mojada de por sí es peligroso, hay que manejar con cuidado y si en caso también ven la presencia de niebla, neblina, sobre todo es muy frecuente en la zona de la Costa Verde, sobre todo en los distritos que están más cercanos al mar, mucho cuidado también con el tema de la visibilidad porque eso puede ser reducida de manera bastante considerable. De acuerdo, muchas gracias. Perfecto, señora Quispe, muchas gracias por responder nuestras respuestas. Vamos a tener cuidado entonces. Gracias a ustedes por la invitación. Recuerden también seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web porque ahí también estamos difundiendo toda la información y también los pronósticos a corto plazo y también pronósticos climáticos. Perfecto, muchas gracias. Bueno amigos, ya escucharon. A prepararse muy bien. Saquen las mantas y los emolientes que estos días nos vamos a congelar. Nosotros volveremos más adelante. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web peruveintiuno.p